En un papel que de una se está recogido Pongo estas letras dedicadas a mi madre Como estoy presa no tengo pluma ni lápiz Por eso escribo con la tinta de mi sangre Tal vez partiste de este mundo traicionero O algo muy grave que han pedido visitarme Solo una cosa da valor a mi existencia Tu bendición que donde quiera de alcanzarme Hay gente buena y aunque pobre respetada Y otros tan ricos que pueden comprar los mares So 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 soñador Más son mendigos y les falta en este mundo La bendición y las caricias de una madre Como el destino de esta carta desconozco Tal vez jamás llegue a las manos de mi madre So 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 soñador Yo les suplico me perdonen si no firmo Pues desconozco el apellido de mi padre Hay gente buena y aunque pobre respetada Y otros tan ricos que pueden comprar los mares Más son mendigos y les falta en este mundo La bendición y las caricias de una madre La bendición y las caricias de una madre